La reunión programada con los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 22 del CENTE, este martes, se canceló por cambios en la agenda del gobernador Alejandro Murat, quien dijeron, asistió a la reunión de la CONAGO. Y enojado, Eloy López Hernández, nombrado secretario general el pasado 21 de enero, emplazó para que en media hora fueran recibidos como habían acordado. Entonces, media hora tiene el gobernador para poder aparecer y enmendar esta falta de respeto hacia el movimiento democrático de Oaxaca, la Sección 22, la única, no hay dos. Repito, media hora tiene el gobierno para abrir las puertas, de lo contrario, la base define las acciones. Sin embargo, pasado ese tiempo, una mujer de cabello teñido, con un escote pronunciado y sin ningún funcionario que la acompañara, les dijo que el señor no estaba. El secretario general del Magisterio consideró el hecho como una falta de respeto. Decimos que no vamos a tolerar más esta forma. Este momento es un desaire para toda la ciudadanía oaxaqueña. Entendemos, si nosotros somos los representantes y no nos reciben, ¿qué podemos pensar del pueblo? El pueblo siempre espera, tolera, pero hoy, hoy no vamos a tolerar este tiempo que nosotros estamos. Dijo que serán las bases las que determinen lo conducente después del desaire, en la que sería presentada de manera oficial la dirigencia sindical y entregarían las peticiones como gremio. Además, darle seguimiento a las negociaciones con el Magisterio Oaxaqueño. Con información de Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.